Aquí andamos en el Sobre Ruedas Aquí andamos en el Sobre, chicos Después de 20 días, 3 semanas que no Que no venía en el Sobre Ahí están los puestos Vamos a ver qué sale por acá Vamos a ver Aquí está De peco pija Ay, pero sé que siempre hay cosas A ver Espérame Ay, no Ya lo pude abrir Ay, muchas cositas de peco pija Muchas, muchas Está suave ¿Qué se tenía que abrir de aquí? El carreto de Barbie Aquí yo no sé qué se abre Está bonito Y así es Súper Miren, esto me dio mucha nostalgia Yo creo que estas son exactamente las que me tocaron a mí No sé, sentí algo muy Sentí algo muy, quién sabe qué Cuando la vi Está Hay cosas Hay muchas cosas Mira Estos carretos no son tan suaves Tienen como un mecanismo Pero no sé quién será Tiene pelo cortado Estos carretos no son tan suaves Estos carretos no son tan suaves Bien No son tan suaves Y no son tan suaves Bueno No son tan suaves No son tan suaves Que no sea y 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 vean chicos me están ofreciendo estos todos todos son de llanta este colorado y 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 el cofrecito de uno no le saldría por ahí tirado y 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 se los voy a poner en el principio cuando me tenían apartado esta caja esto es del señor de los anillos y salieron bastantes piezas de estas y pues ahí se las estoy mostrando este caballo está súper súper curada y así pues esto es lo que salió en esa misma caja y y aparte venían estos vean quiero que los vean bien venían estos este está súper curada este lleva una cadena aquí que también salió la cadena y ustedes van a ver ahí pues la cajota que es pero quiero que como mostrarles así bien bien lo que venía ahí todo vean todo esto venía todo esto y es de mega blocks son de mega blocks son de mega blocks block o blocks este esta es la cadenita que les digo esto van los únicos dos que no me salieron completos fue este que le hace falta la cabeza aquí y esto se lo pones pero no le salió creo tampoco a ese así así salió también salió este así este sí salió así va y le prende lo que es este foquito y la luz a los ojos también salió este que este también le hace falta solamente lo que es la parte de arriba y y eso fue lo que salió en completo pero y en esta caja está todo lo que está completo vean esto todo esto son accesorios que son parte de no sé si vengan como dos castillos de mega blocks aquí aquí vienen todos los accesorios vienen unos caballitos vienen estos cañones vienen más cadenas ahí se me va se me va vienen más cadenitas que van en los en los dragones que ahorita les voy a mostrar todo esto vean todo esto vean todo esto es puro 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 accesorios que los quise apartar así en esta bolsita como para no que no esté todo revuelto y vean estos están súper bonitos chicos vean estos si ya están completos igual las cadenitas que llevan bueno este no lo lleva pero las cadenitas que llevan algunos que les voy a mostrar si las traen pero separados vean esta chulada estos creo que son como del 2001 ay se le cayó esperen 2001 2003 algo así bueno estaba aquí nada más que se le cayó y vean este es grandísimo es grande vamos a ponerlo por acá este también está completo ah estos son los que llevan las esas que les digo las cadenitas vean aquí salió otro este me encanta este les mueves ahí y ya le prenden como que los focos ah ya se le cayó pero bueno así está vean este está bellísimo me encanta me encanta el color es que todos están como muy bonitos pero este me gustó mucho porque es como pues es un dorado cafe sosa vean este me acuerdo que si le prendí acá es que son muy sensibles y se les cae muy rápido pero le mueves ahí y le prenden los ojos vamos a dejarlo por acá en el piso este también me fascinó porque tiene dos cabezas vean vean están hermosísimos hermosísimos no sé si alguien de ustedes coleccione estos pero vean se ven los dos y aquí está otro grandísimo que me encanta también es que todos todos son muy bonitos a mi me encantan mucho los dragones soy fanática de los dragones pero pues esta vez los agarré para vender chicos así que si a alguien les interesa este pues ahí me contacta en la página del facebook juguetero la esme o en esmeralda barraza aquí están todos los monitos mucho mucho monitos salieron bien demasiado y estos también vienen los accesorios como como todos estos como los escudos también vienen en en esta bolsita pero aquí aparte los pues son como tipo lego estos son para armar tienen un nombre pero no acuerdo con cual es vean ahí están como ya ven que ese tiene ese plateado pues aquí está el otro y este va creo que como en estos así o en este así ahí está y también están estas bases los yo ya los investigue ya se de que son yo estoy segura porque vean la bolsota vean la bolsota que es muy grande estoy segura que aquí 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 venden dos castillos se arman dos castillos porque yo los investigue y ya cheque y este pertenece a un castillo todos estos vienen muchos de este este y los demás son esos ese viene en otro castillo junto junto con esas así que pues yo digo que están completos a lo mejor cualquier cosita le debe hacer falta que no pero pero ahí están las bases aquí está una puerta de un castillo muchas cosas muchas cosas estas dos son como parte del cielo del castillo ahí están esos también y vean aquí este es otro todos estos de estos mismos colores si tengo chance se los voy a poner aquí por aquí por aquí los dos castillos que yo creo que es y pues así está hecho todo esto fue lo que me encontré en el lote ahí está y también me encontré unos hot wheels pero esos este también a ver si se los puedo grabar y se los pongo aquí si no si no se los alcanzo a grabar pues ya se los pongo en otro video vean ya se cayeron todos por quién se cayeron pues ahí está chicos quería compartirles esta cacería que tuve ¿sale? muchas gracias nos estamos viendo bye chao gracias gracias